Vaya situación que ha estado pasando en Ecatepec, compas, y la verdad que esto, pues sí, sí preocupa bastante. Primeramente, vamos a comenzar con una situación de riesgo que ocurrió cerca del colegio de bachilleres número 19 en la colonia Jardines de Cerro Bordo. La información que da el sol de Toluca, tras un choque automovilístico en la colonia Jardines de Cerro Bordo, taxistas protagonizaron un enfrentamiento donde incluso hubo disparos. Se reporta que los implicados son los conocidos como los 300 y el M11. Estos primeros, compas, parece que es un cártel de taxistas, y tienen varios incidentes de violencia, sobre todo lo que ocurrió en La Popular y en San Agustín el año pasado. Pues bueno, luego de que sus dos agremiados participaron en un choque cuando circulaban en la avenida México, esquina con la calle Canadá, de la colonia Jardines de Cerro Bordo, a un costado del bachilleres 19. Tras el percance, varios taxistas llegaron al lugar donde primero habría ocurrido un enfrentamiento a golpes y varias unidades resultaron con daños. Vecinos y comerciantes del lugar señalaron que durante el enfrentamiento se escucharon al menos seis disparos de arma de fuego, por lo que bajaron las cortinas de los negocios. Chocaron dos taxistas y comenzaron a agarrarse a golpes, pero luego llegaron sus compañeros y se armó la campal. Se escucharon entre cinco o seis balazos, todos cerramos los negocios, esto lo comenta un comerciante de la zona. Al menos seis impactos de bala atravesaron las cortinas metálicas de una refaccionaria muy conocida ubicada sobre dicha avenida, mientras que en el pavimento se contabilizaron seis casquillos de nueve milímetros. De acuerdo a testigos, un conductor del taxista resultó herido de bala, pero fue subido a una unidad, perdón, y retirado del lugar por sus compañeros. Al lugar arribaron policías estatales que solo tomaron algunas fotografías y se retiraron del sitio, a pesar de que la refriega fue a plena luz del día y en una concurrida avenida no hubo personas detenidas. Esto es lamentable, le siguen dando poder a estos desgraciados. Es un cártel, ambos son un cártel y es un problema en el transporte de la zona. Pero bueno, compas, si la gente se organizara un poquito y también el mal gobierno hiciera su trabajo, yo creo que nos estaríamos evitando muchísimas cosas. Imagínense pasar a plena luz del día. Más que casi fue a la hora que ya salían los estudiantes del bachilleres. Hay un video, pues, medio perturbador, donde se escuchan los gritos cuando empiezan los balazos y eran estudiantes del colegio de bachilleres. Ahora los que van saliendo en las secundarias, en las primarias, ahí cercanos, ¿eh? Lamentable. Ahora hablaremos de otra situación y es que lamentablemente ha habido fugas de agua en el municipio de Ecatepec. Primeramente, en la colonia Iscali de Ecatepec, cercano a las Jardines de Morelos, inundaciones de hasta 50 metros de altura se registraron en el municipio al presentarse una fuga en el ducto Los Reyes del sistema Kutzamala, donde se estima que 25 domicilios resultaron afectados. Vecinos de la calle Dale, en esta colonia, indicaron que durante la madrugada solo escucharon un estruendo e inmediatamente empezó a entrar el agua a sus viviendas. Al salir, descubrieron que había un socavón. Un vecino del lugar explicó que cuando se dirigía a su negocio a bordo de su vehículo, de repente sintieron que la tierra se los tragaba porque inmediatamente su hijo, su asistente y él salieron de su carro para ponerse a salvo. Detalló que en el lugar el agua alcanzaba hasta metro y medio de altura, por lo que se retiraron del lugar para que no sufrieran algún accidente. Por su parte, Elí Benjamín, director general de Zapaz, explicó que además este lunes se registró una fuga en la tubería de dicho ramal en la avenida Acueducto en Santa María Tulpetlac, por lo que personal de la Comisión de Aguas del Estado de México cerca de 12 horas estuvieron supuestamente trabajando, pero al poner en funcionamiento otra vez la red inyectó mayor presión hacia las zonas de Izcal y Ecatepec y Lomas de Atzolco, lo que provocó que se colapsara la red hidráulica en dichas comunidades, provocando inundaciones y la formación de un socavón la mañana de este martes. Indicó que ante ello, personal de Zapaz, en coordinación con Protección Civil y Bomberos de Ecatepec, trabajan para desalojar las aguas en las calles Dalias y Amapolas en Izcal y Ecatepec. Perdón, Izcal y Ecatepec se encuentra ubicado en la zona de San Cristóbal. Voy a tener que aclarar esa situación. Una disculpa, no es en Jardines de Morelos, es en San Cristóbal. Ahorita me acabo de acordar, compas. Pero bueno, Hernández Rodríguez hizo un llamado a las autoridades estatales para que acudan a reparar el daño provocado en la tubería, pero todo lo que causó una situación que se había generado en Santa María Tulpetlac y llegó hacia la zona de Izcal y Ecatepec, cercano al centro de San Cristóbal o al centro de Ecatepec. Pero a ver, compas, esto significa que el sistema Kutzamala está todavía fallando, está provocando situaciones. Por cierto, hay municipios que se quedaron sin agua como Acolman, Huacalco, Tultitlán, Tlanepantla y también Ecatepec, donde pasa el sistema Kutzamala o que dependen de este sistema, sobre todo en la zona de la Sierra de Guadalupe. Pues fíjense nomás lo que ha pasado estos dos días en Ecatepec. Pero bueno, a ver si lo solucionan porque andaba presumiendo el jefe de plaza, Fernando Vilchis, de que ya el agua iba a fluir y de repente sucede esta situación, ¿no? Pero bueno, esto pasa cuando el mal gobierno federal, estatal, no se ponen de acuerdo. Y estamos hablando del Narcopri, Narcomorena y también a nivel municipal. Y sí, son herencia del Narcopan, sí, de Felipe Calderón cuando construyeron desde Vicente Fox y terminó con Felipe Calderón el sistema Kutzamala. Sí, sabemos. Pero todos los días tienen que seguir reparando, compas. No pueden esperar a culpar a los mismos de siempre que todavía siguen impunes y que no han ido a juicio, ¿verdad? Porque pues hay una contradicción bien grande de que no los han puesto en juicio y todavía se quieren lavar las manos. Pero bueno, saludos, compas.